¡Ya! ¡Cambio derecha! ¡Vale! ¡Cambio a todos! ¡No hay ambas! ¡Dios! ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¡Eso no! ¡Eso no es fin! ¡Eso no es fin! ¡Vale! 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 ¡Cambio de ira! ¡Vale! ¡Vale! ¡Greater! ¡Vale! ¡Silva! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¿No va allí? ¡Vale! ¡Vamos! Gracias por ver el video.